Las autoridades investigan si se trató de una discusión o si fue por el supuesto atraco a un hombre la muerte a tiros de un adolescente en el barrio de Los Santos, eso es en la ciudad de Santiago. Allí ya justamente nos acompaña José Adriano Rodríguez que ha estado buscando información y nos saluda desde nuestros estudios. José Adriano, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Con relación a este tema, la víctima fue identificada como Mikey Alberto Ortega Santana, de 16 años, residente en el sector Secara de Santiago, donde los familiares niegan la versión del atraco y dicen que todo inició con una discusión con un trabajador de una estación de combustibles. Los familiares del oxiso manifestaron que los individuos fueron a buscar el menor de edad a la casa y como no lo encontraron, lo ubicaron en un colmado y allí le realizaron los 16 disparos, por lo que piden que el caso sea esclarecido debido a que su pariente era un estudiante. Y el tipo fue y lo acribilló, le dio 16 tiras. Pero ese niño no era de edad, ese niño era un estudiante y le arrancó la vida a ese niño. Entonces queremos que se haga justicia, que ese criminal que no tuvo compasión, que le den su castigo. Si hubiese sido atracando que mi hijo anda, no me lo matan donde me lo mataron, fuera donde hay un colmado donde hay para sentado. También las autoridades informaron que una mujer fue hallada ahorcada en la habitación de su vivienda en la comunidad de Gurabo, la cual fue identificada como Estefani María Núñez, de 30 años. El caso también es investigado. Y en un operativo en conjunto entre las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional, realizaron múltiples allanamientos en diferentes puntos de Santiago contra una estructura que se dedicaba al chantaje cibernético conocido en el arco popular como Poteo. Los operativos fueron realizados en los Cocos de Jacagua y Los Ciruelitos, al norte de la ciudad de Santiago, donde detuvieron a unas 10 personas. Las autoridades aún no han dado a conocer las identidades de los detenidos. Durante los allanamientos fueron incautadas computadoras, documentos, dinero en efectivo, varios vehículos de diferentes marcas y modelos, entre otras evidencias. Y el director regional norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Alexis Sosa, informó que la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y el FIDEICOMISO para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, que construyen el Monoriel, entregarán una parte de las rutas críticas, como las carreras y la Avenida 27 de Febrero, para que sean habilitadas para el tránsito. Mientras el director de Tránsito de la Alcaldía de Santiago, Jorge Muñoz, explicó el protocolo que llevarán a cabo para facilitar el libre tránsito durante el proceso de construcción del Monoriel. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión de coordinación con la gente del FITRAN, la gente del Monoriel y el Teleférico, y ya nos van a entregar una ruta crítica y un cronograma donde las carreras y la 27 de Febrero, que son de las todas avenidas principales, donde ustedes saben que tenemos la ciudad colapsada, nos las van a liberar para nosotros comenzar a trabajar y que el tránsito ya comienza a fluir de manera mucho más... o va a comenzar a trasladarse las personas de manera más fluida. El proyecto contempla la instalación de cámaras de videovigilancia, semáforos inteligentes, además de otras estrategias de señalización como parte del proyecto de FITRAN para mejorar el tránsito. Y diversos sectores de Moca han mostrado preocupación por la situación del vertedero de esa demarcación que a pesar de los avances aún no ha logrado su cierre definitivo como anunciaron las autoridades hace unos meses. El activista social Juan Chico Empez del Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca expresó que la comunidad ha esperado más de 35 años para haber resuelta esta problemática y aunque se han invertido alrededor de 9 millones de pesos, los trabajos aún no han concluido. Mientras, el encargado de saneamiento urbano del Ayuntamiento de Moca aseguró que los trabajos continúan con el objetivo de lograr el cierre definitivo del vertedero. Podemos ver la limpieza que se ha hecho aquí, ya la poca basura o los desechos sólidos que van llegando aquí se están trasladando inmediatamente. Uno de los puntos recientes fue la construcción de una rampa en el vertedero, pero se ha ido deteriorando. Y un juez de atención permanente del Distrito Judicial de Montecristi dictó una garantía económica de 500 mil pesos como medida de coerción, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el empresario bananero José Lozantana implicado en el hallazgo de 360 láminas de cocaína en un furgón en el muelle de Manzanilla. El empresario José Lozantana se entregó voluntariamente ante el Ministerio Público en Montecristi en compañía de su abogado luego de que la DNCD incautara el furgón con la supuesta droga. Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a través de su centro MIPIMES en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Asociación Ciudad de Ahorros y Préstamos clausuraron el programa Finanzas para MIPIMES que patrocinó a la entidad financiera. Durante el acto en el que se entregaron 60 certificados a representantes de empresas MIPIMES, las autoridades resaltaron los aportes para el desarrollo de las pequeñas empresas que son parte fundamental para la economía del país. Además, se expresaron que es fundamental la alianza entre academia y empresas para seguir apostando con iniciativas firmes no sólo en el plano económico, sino también social. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.